Mega obras paralizadas El futuro de la hidroeléctrica es incierto por los problemas legales con la empresa constructora Paul Romero se desplazó hasta esa zona de la provincia de Napo para mostrarnos la situación en el proyecto Quijos Lo que observa es parte del proyecto hidroeléctrico Quijos Ubicado en el cantón del mismo nombre, en la provincia de Napo, a dos horas de Quito Es uno de los ocho proyectos que impulsó el gobierno del expresidente Rafael Correa Para el denominado cambio de la matriz productiva, pero que está suspendido desde diciembre de 2015 El proyecto pretende aprovechar el caudal de los ríos Papayacta y Quijos Para la generación de 50 megavatios de electricidad Esta es la captación del río Papayacta, que quedó a medio construir Y que con el paso del tiempo empezó a deteriorarse Son visibles varillas oxidadas Material pétreo abandonado entre unas cuantas casetas improvisadas en medio de la montaña A menos de una hora de la captación que vimos, está la otra parte del proyecto La captación del río Quijos, en donde el abandono es más visible La maleza, el lodo, troncos, han cubierto la infraestructura construida junto al río También está un puente de madera, que está por caerse, o señales de seguridad confundidas entre las plantas A pocos metros está el túnel para la conducción del agua, hacia donde deberían estar las turbinas de generación Ingresamos a la excavación, que no tiene revestimiento de cemento Sus paredes son de tierra y roca, por donde se filtra el agua desde las montañas 500 metros de túnel de la central hidroeléctrica de Quijos se construyeron de 7 kilómetros previstos Hasta que se paralizó la obra La construcción del proyecto fue adjudicada a la Empresa Nacional China de Ingeniería Eléctrica en 2012 Tres años después, en diciembre de 2015, la Corporación Eléctrica del Ecuador Selec Rompió el contrato por incumplimiento de normas técnicas y de ingeniería en la ejecución de la obra En la parroquia Cuyoja, en donde se intenta construir el proyecto Permanece un letrero del gobierno anterior con la promoción de la hidroeléctrica En donde consta el monto de inversión 133 millones de dólares Pero este dato no coincide con el monto de la página oficial del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable Que es de 138 millones de dólares, es decir, 5 millones más Marco Valencia es subsecretario del Ministerio de Electricidad Señala que el proyecto se paró con el 46% de construcción Y que ahora está en manos de la Selec y la Procuraduría para buscar una salida Incumplimientos contractuales, algunas dificultades en el manejo Por lo cual la Selec tuvo que tomar la decisión de terminar unilateralmente el contrato Se ha entrado en un proceso de negociación en la Procuraduría General del Estado Consultamos a la Procuraduría General del Estado Esta institución nos informó que el contrato de la empresa china con la Selec Está en proceso de mediación y que La mediación es de carácter confidencial Los que en ella participen deberán mantener la debida reserva Además pedimos información a la Selec para conocer la situación contractual Con la empresa china, el monto invertido hasta el momento Y sobre el futuro del proyecto hidroeléctrico Pero aún esperamos una respuesta Mientras todo se maneja con reserva El proyecto en donde se invirtieron millones de dólares de los ecuatorianos Se está perdiendo entre la espesa vegetación de la Amazonía Consultamos a la Selec para conocer la situación contractual con la empresa china Y el futuro de la hidroeléctrica Pero aún esperamos una respuesta Esta noche le presentaremos más detalles de un proyecto Con millones de dólares invertidos en una obra Que se está perdiendo entre la espesa vegetación de la Amazonía Megaconstrucciones paralizadas La construcción del proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón empezó en 2008 Han transcurrido 10 años Sin embargo aún se desconoce cuándo entrará en operaciones Obra símbolo del gobierno anterior Hidroeléctricas que quedaron a medias Mañana en Televistazo A la una de la tarde y siete de la noche